hola que tal aquí WLUJI y os traigo una noticia esta vez sobre KO DUTY BLAKOS 2 ya que por el lanzamiento de grandes autos como sabéis ha batido récords y muchos de los récords que ha batido ha hecho que KO DUTY BLAKOS 2 se quedara a dos velas para que tenga una aceptación menos este golpe que la han pegado al DUTY la gente de Estría ha puesto una serie de eventos para que la gente vuelva aunque lo veo un poco complicado pero os voy a decir los eventos que va a haber en un principio para Xbox 360 del día 20 hoy que me parece que hoy es día 20 y al día 23 de septiembre habrá puntos dobles en KO DUTY BLAKOS 2 esto a partir de las 7 de la tarde también habrá acceso limitado y limitado gratuito a la gente que no sea que no tenga el DLC UBREASING y se lo podrá descargar del día 20 al 25 y proveerlo gratis estos días podrá probar gratis este DLC o sea que pasará como otro evento que hicieron antes o descargáis el DLC en Nervasa del mismo juego y tenéis el 5 días para poder probar este juego o este DLC también saldrá Apocalipsis llegará a playstation 3 y pc el día 26 de septiembre y habrá puntos dobles en armas del día 27 al día 30 de septiembre esa es para los usuarios de playstation 3 y pc aquí no dicen nada de DLC gratuito esto solamente por lo que se vea nada más para Xbox 360 pues ya sabéis los que sois de Xbox 360 desde el día 20 al 23 puntos dobles os podéis descargar también el DLC gratuito UBREASING del 20 al 25 y playstation 3 y pc puntos dobles del 27 al 30 pues nada más venga hasta luego